Felicitar al Tolima, un buen rival, hizo las cosas muy bien y quiero que felicitar a lo que siga representándose en la Libertadores. Muchos éxitos el día miércoles que juegan, nos estará apoyando porque son colombianos y van a dejarnos en muy alto. Y contento, feliz, un título más con esta institución. Paso, dejé muchas cosas en México, dejé muchas cosas atrás para venir a esta institución, a ganar cosas y a eso vine. A eso vine, contento por esta linda hincha que el cariño siempre ha sido mutuo y ahora más hay que celebrar con la gente, ya descansar acá, disfrutar y irnos para Medellín a disfrutar con el chávez. La tranquilidad, bueno, primero que todo, quiero agradecerle a Dios por esta linda oportunidad de ser nuevamente campeón con el más grande de Colombia, con este equipo que amo, que doy todo por este equipo. Estoy feliz de volver mi tercer ciclo, exitoso, porque en los tres ciclos quedé campeón, 10 títulos con el verde, mi número 13 en mi carrera futbolística. Siendo un líder positivo, porque no es fácil, uno como un deportista de alto rendimiento, donde ha tenido una carrera brillante y ha jugado y esto es una gran bendición. Una felicidad inmensa, la verdad que este grupo se lo merecía, se lo merecía a la gente por el apoyo. Este grupo trabajó mucho, sufrió mucho y creo que somos justo ganadores. Partido muy difícil contra un gran equipo, nos encontramos con una pelota parada, dos cabezazos en el área son gol. Muy feliz, muy feliz de estar acá. Sí, feliz, feliz de poder lograr este sueño, de poder vivirlo. Agradecerle a Dios por permitirme estar acá y bueno, gracias a Dios que pudimos hacer ese esfuerzo gigante y somos campeones. No, pues como todos lo vimos, un partido súper difícil, al final nos llevamos este resultado que nos permite poder ser campeones y bueno, toda la alegría del mundo, es la primera vez que quedo campeón y lo voy a disfrutar al máximo. No, yo me quedo con los huevos que tiene este equipo. Me quedo con toda la lucha, el sacrificio que tuvimos que hacer para llegar hasta donde estamos. Si ustedes se ponen a ver a Atlético Nacional en los cuadrangulares, siempre iba por debajo el marcador y siempre supo remontarlo, siempre tuvo esa fe, esa decisión, esa determinación de que sabíamos que lo íbamos a ganar, de que teníamos la gente y yo creo que desde que yo llegué aquí a Nacional, esta era la ilusión, este era el sueño, sumarle una estrella a esa institución, quedar en la historia de Nacional, creo que desde que llegué aquí no he sufrido, no he sufrido porque nos han eliminado, hemos llorado, siempre hemos salido derrotados y yo veía a la gente arrodillada y yo la veía a la gente con esa fe que sabíamos que le íbamos a ganar, que esta era. Como vos lo decís, ya era hora justo, necesario y ahora queda disfrutar con nuestra hinchada y con la familia y más nosotros que nos lo merecemos. No, no, la verdad que contentos y agradecidos con este grupo humano, con este grupo de amigos que conformamos desde la junta directiva, desde el presidente, desde los hinchas, yo creo que como decíamos, estábamos todos juntos y por eso se dio la 17 y esperemos de que sigamos por buen camino y consigamos muchos títulos más.